El Shigur de la Semana Tenemos Parashat Bamidbar y tenemos Hag Shavuot Hay una pregunta, si uno se va a fijar, en la Parashat Bamidbar enumera a todas las tribus de Israel Todas las tribus de Israel las enumera y explican cómo era el mapa en el desierto El pueblo ya estaba en el desierto, cómo estaba dividido el mapa de la ubicación de cada uno Estaban los de Galim, cada uno tenía sus banderas Que de por sí el pueblo de Israel fueron de Boreolam y le pidieron que querían tener banderas Y Boreolam les dijo, este es el secreto que así también tienen los malajim en el cielo Significa que cada uno tiene una ubicación Y cada uno está representado por algo, por un símbolo, por una insignia Algo que lo identifique Y esta identidad es lo que le fueron reclamar a Boreolam y Boreolam se los dio con gusto Inclusive estuvieron ubicados alrededor el Arona Kodesh, que era el arca Cuando acampaban estaba en el medio Y todas las tribus se acomodaban a su alrededor Del mismo modo que se habían acomodado alrededor de la cama de Yaacov Cuando estaba despidiéndose antes de fallecer Ya Yaacov sabía lo que iba a pasar en el futuro Y ya los había ubicado de esa manera Para que sepan cómo iba a ser el día de mañana Bueno, ahí cada uno tiene su ubicación Cada tres yebatim había uno que sería cabecilla de ellos Y se fueron dividiendo Hay uno de los Nesim Nesim era los presidentes de las tribus Que normalmente aparece en la Perashah con un nombre Y en un momento la Torah lo llama con otro nombre Este es el Rosh Nasi de Gad El Shebet Gad El Yassaf Ben Dehuel Te voy a verlo aparecer en varios lugares de la Torah Lo nombra a este presidente de la tribu Se llama El Yassaf Ben Dehuel En esta Perashah, en un momento Cuando lo nombra, le cambia el nombre Dice El Yassaf Ben Rehuel ¿Está bien? Entonces llama la atención por qué el cambio Porque la Torah, en un lugar Aparentemente le cambió el nombre a esta persona En lugar de llamarle Le decía Ben Dehuel Si no Ben Rehuel Entonces, ¿de dónde surge todo este tema? Explica en Jajamim Que Boreolam, de las doce tribus Estaban divididos en los cuatro puntos cardinales Estaban tres en el norte Tres en el sur Tres en el este Y tres en el oeste Un cabecilla del grupo Era Rehuben Dehuel Mahané Rehuben Rehuben era hijo de Leá Sería de los hijos de Jacob Hijo de parte de Leá Otro cabecilla del grupo Era Yehuda Yehuda también venía del mismo lado Venía de la tribu de Leá Del lado de Leá Después estaba Dehuel Mahané Efraim Si Efraim era hijo de Yosef Venía por el lado de Rahel y Menú Y ahora queda el cuarto Lo recibe el Shevet Dan Si, Shevet Dan Que era Mea Sef Lecola Mahanot Que venía siempre como que venía desde atrás Ahora Dan Era el mayor De la Pileguesh Que era Bil'ah Sería la Shif Ha De Rahel y Menú Entonces hay uno que no recibió ¿Quién no recibió? Si, Zilpah Que era la Shif Ha de Leá Esa no recibió nada Entonces mirá Leá recibió doble Rahel recibió Bil'ah recibió Zilpah quedó afuera Entonces en un momento Si, por profecía Por Eolam Le preguntó Al Nasi Al Shevet Gad Dije Vos no reclamaste nada No te quejaste No recibiste Y no dijiste nada Te la bancaste Como decir Si Calladito la boca Le dijo Mirá Esto lo pusiste vos Y si es la decisión tuya ¿Con quién voy a discutir? Con el patrón no se discute Si el patrón decidió así No se habla Si lo decide otro Por ahí era discuto Pero si lo decidió Boreolam Boreolam le dijo Por esto Que te callaste la boca Moshe Rabbenu Va a estar enterrado En tu territorio Porque Moshe Rabbenu No entró a Israel Moshe Rabbenu Falleció Del otro lado del Yardem Y sabemos que Si Rehubén Gad Behatz y Shevet Menashe Estaban del otro lado Si Afuera de Israel Fuera del territorio Si Que de por si No se si Algunas pensaron Menashe En realidad No pidió Quedarse afuera Rehubén y Gad Pidieron Quedarse afuera Porque ellos tenían Rebaño Tenían cosas Querían pastorear Quedándolos Del otro lado Boreolam Mandó a la mitad De Shevet Menashe Que en realidad Menashe no pidió nada Pero la mitad Quedó afuera Porque Porque dijo Ellos necesitan Alguien Que los sostenga Y Shevet Menashe Era un Shevet Que tenía mucha fuerza Espiritual Dijo Medio Shevet Menashe Que esté con ustedes Para que los sostenga Pero bueno Esto no vino ahora al caso Boreolam Le pagó a Gad Por callarse la boca De que La tumba de Moshe Rabbenu Esté En la parte de ellos Si Y por eso Le cambia el nombre En esta pelada Y dice Ben Re'uel Se hizo Re'a de Boreolam Se hizo amigo De Boreolam Dijo A este lo quiero En mi equipo Si Al Shevet Gad Por callarse la boca Por esa actitud Por ese carácter De aceptar Lo que le mandaron Del Shemaim Dijo Yo a este lo quiero Amigo mío Normalmente el nombre Original es Elíasaf Ben De'uel Pero lo llamó Re'uel Re'u es de Javer De amigo Amigo de Boreolam Se convirtió En amigo de Boreolam Lo puso Al lado mío Ahora Que hay De interesante Normalmente En todos los conceptos De la Torah Siempre Boreolam Tiene Una posición ¿Cuál es la posición? Shuba Elay Ve'a Shuba Alejem Si Hay una discusión Hay un midrash Muy famoso De que Había una discusión Entre Am Israel Y Boreolam ¿Si? Am Israel decía A Shivenu A Shem Meleja Ben A Shuba Hadesha Ven lo que quede A Shivenu Devolvenos Hacia ti Ve'a Shuba Y nos vamos a volver De Shuba Pero ¿Quién Quién es el que tiene que arrancar? A Shivenu A Shem Devolvenos vos Acercanos Y nosotros volvemos Boreolam le decía Shuba Elay Ve'a Shuba Alejem Ustedes acérquense Y yo me voy a acercar Y a ni quién Da el primer paso Entonces hay un midrash Que dice Yajid Berrabim Malajakerrabim Cuando hay uno Que discute Contra muchos ¿Quién gana? La mayoría Entonces Am Israel Le dice a Boreolam Ve'a Boreolam Nosotros somos más Vos sos uno Nosotros somos muchos ¿Si? Entonces dice Boreolam Mis hijos me ganaron Mis hijos me ganaron Pero normalmente es así Siempre para que A Cacahu Yujo Acerca a una persona Uno que tiene que hacer Un primer paso Un esfuerzo Un sacrificio personal Vos te moviste Es un poco ¿Si? Uno tiene que abrir La puertita De lo que es una aguja ¿Si? El ojal Cuanto chiquito es Es casi imperceptible Una persona que tiene Problemas de visión No puede Enhebrar una aguja Dice Boreolam Vos abrí eso Ese chiquito Abrí vos Yo le voy a abrir Grande la puerta Como la de un salón Pero vamos a empezar un poco Hay un solo momento En la historia Que Boreolam Fue quien abrió ¿Si? Como dice En Mahamad Arsinay En el momento De la entrega De la Torah Que es ahora Dice Los voy a traer A ustedes Hacia mi Dice Boreolam Yo los voy a acercar Entonces cuando Am Israel recibió La Torah Acabó el jugo Sin casi Sin merecerlo Boreolam Acercó al pueblo De Israel Y le entregó La Torah Y nosotros Cada vez Que estudiamos La Torah De Boreolam Es un quejer Que una persona Hace un lazo Un quejer Entre Boreolam Y la persona Una persona Dice palabras de Torah Hace poquito Le preguntaron A una persona Madin Uno que va A un shigur Viene un shigur De Torah Viene Se sienta Ahora acá Sale de acá Y se va Al boliche ¿Si? Mejor que venga O que no venga Que venga Que venga Pero un eyete Está disfrazado ¿Si? Careta total Viene acá Se sienta Hace la verajá Se pone la gorrita Y sale Y puede Cualquier cosa Dice Dice Escuchen esto Escribió Rav Nachman De Breslev Rav Nachman De Breslev Dice así Le voy a leer De adentro Gente que se acerca Y después Se aleja Dice Rav Nachman Esto es valioso Delante del Boreolam Es valioso ¿Si? Ese Eso que Él se acercó Y dio un pasito A Filu Que fue Por un rato Por un ratito Boreolam Tiene Nahat Boreolam Tiene Satisfacción ¿Si? Para que entendamos Vamos a tener un ejemplo A veces nosotros Tenemos chicos Y hay chicos Que son más rebeldes Que no se hacen líos Que se portan mal En el colegio Y todo Y yo sé que Un día se portó bien Yo sé que Hoy trajo una buena nota ¿Si? No sé si fue casualidad O que Pero la trajo Mañana yo sé Que se va a portar mal De vuelta Pero un día se portó bien ¿Qué va a hacer el papá? ¿Le va a pegar? No ¿Qué le va a decir? La verdad Hansa Cugaru Por lo menos encontró algo Para rescatar de él Para felicitarlo Para abrazarlo Y ese ratito Que el chico se portó bien Y fue bueno con el hermanito Le ayudó Le dio sus juguetes O le prestó la cama Porque vino la abuelita Y no sabía dónde acostarse Y prestó su cama ¿Qué va a decir el papá? La verdad Me llenaste de orgullo Ah, pero mañana Es un diablo el pibe ¿Si? Hoy Hoy es bueno Para el papá Para el que lo quiere Obvio que va a estar contento Con él Y lo va a felicitar Y por ahí Desde ese lugar Lo va a estimular Para que vuelva a ser bueno Una persona Que estudia Torah Aunque sea un ratito Entra un poco de luz A su vida Pone luz Un poco de luz A su vida Yo el otro día Estaba en un crisis gigante Yo digo ¿Qué pasaría Si en este crisis Todas las luces apagadas Todas Pero Una bombita Solamente encendida Una En un beta Yo estaba en Sharet ¿Cuántas luces tiene El templo Sharet Sion? El templo grande Miles No sé cuántas luces puede tener Y tiene los que son Los candelabros Que son como la menorot Que hay un montón De esos en las paredes Yo digo Apaga todo Y encende Una sola bombita Si vos Entrás al crisis ¿Ves algo? ¿Ves? No vas a poder Por ahí leer un libro Pero vas a ver ¿Y eso te va a guiar Para caminar? Sí Un poquito de luz ¿Sí? Corre muchísimo De la oscuridad Entonces una persona No valora Y dice Bueno principal ¿Para qué voy a venir? Si igual ¿Qué puede llegar A servir lo que yo hago? Y la persona A veces desmerece Ravzamir Cohen Dice así Trae el nombre De los sefarín De Kabbalah Dice Hasbasham Una persona puede hacer Averot Hacer pecados Y hay pecados Que tienen castigos ¿No? Sí hay esto y lo otro Barbiná Mitad Bideyamay Karet Mitad Bedin No vamos a estar Aclarando los castigos Porque no se trata de eso Pero existe Barbiná El Isur Karet Karet Barbiná Que es uno de los más graves Que existen en la Torah Dice La Kabbalah Una persona Que Para Le taquen Para corregir Este castigo Sí Barbiná Tiene que pasar Diferentes tipos De sufrimientos Y cosas Y cosas Y cosas Dice la Kabbalah Una persona Que se dedica Una noche entera Estudiando Torah Sí Desde que se fue Desde que oscureció Hasta que amaneció Dice Metaquen Karet Corrige El Isur Karet No tiene que sufrir nada No tiene que pasar Barbiná Ni sufrimiento Es un Dabar Ya está Estudió Una noche Hizo Tikún Dice el Jajamim Eso es una noche normal ¿Qué pasa Si es la noche De Shavuot Dice No arregla Un Karet Arregla muchos Karet Y el tipo Barbiná Tiene un prontuario Que si traes Lo que es el Hazit Barbiná Lo que hizo Las que se mandó Tiene para guardar ¿Cuántas vidas Necesita Para pagar Todo eso Que se mandó Uf Pero ¿Sabes qué? Venía la noche De Shavuot Hay Shihurim En todos los templos Hay Shihurim Hay cosas Y para pasarla bien Hoy en día No es más como antes Antes se venía Se estudiaba Y se iba Hoy en día venía Hay 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 con morfi Hay comida de esto Hay lugares Por ejemplo En Ollonarapá Vienen con asado Inclusive Vienen con sushi Ven por ate o seba O sea No es que venís Y la pasás mal Venís a estudiar Toda la noche Yo no voy a estudiar Toda la noche Mirá Vos vas a venir Y vas a pescar Algo vas a pescar Porque algo te vas a llevar No te vas a ir Zapatero Como quien dice ¿No? Perdí Algo vas a llevar Nosotros acá En el CNIS Muchas veces nos pasaba Que de repente Dábamos curso Y de repente Faltaba gente Dicimos ¿Dónde está? Entonces alguno Vos entrabás al CNIS Que está la luz apagada Porque se enciende La luz del reloj Para el momento de te filar Y mientras tanto Estamos todos acá Que estudiamos Que está la calefacción Y entras Y ya lo ves Alguno Con las camperas Viste Tapados ahí Apolillando Para hacer te filar Con fuerza Pero a veces Faltaban algunos Y no estaba Lo que faltaba Estaban arriba Con el metegol Entonces arriba Con el metegol Le daban con todo Pero este tipo vino Y estudió también Dicimos ¿Qué era mejor? ¿Qué era mejor? ¿Que no estudié nada? Vení Estudia Ese poquito Ese rato Le da Najat A veces nosotros No tenemos noción De lo que vale Un segundo estudio Para que entiendan Una persona Que hace una mitzvá Una mitzvá Hizo una tzedakah Una tzedakah Dio una tzedakah Vale La mitzvá De tzedakah Tienen varias mitzvot Hay 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 un montón Vos cumplís La mitzvá De tzedakah Vale uno Una persona Que dice Una palabra De Torah Una palabra De Torah Una palabra De Torah Cada palabra De Torah Vale 613 mitzvot Porque tal El estudio De Torah Cada palabra De Torah Vale Con la mitzvot O sea yo le di Una palabra de Torah Ya tengo 613 mitzvot En el bolsillo Si Estudiaste Un rato Entonces tenés Tanta cantidad Hafez Haim Dice que una persona Por minuto Puede hablar 200 palabras Si Hizo el cálculo Entonces tenés 200 palabras Por minuto Por 613 Cada palabra Ustedes son comerciantes Si De cuánto estamos hablando Y estamos hablando 120.000 mitzvot Si Ahora acá Especialistas 120.000 mitzvot De un minuto De Torah Después estudió 15 minutos 20 minutos Media hora O estamos estudiando Y ustedes Yo les explico Yo estoy diciendo Palabras de Torah Y ustedes están escuchando Es como que Ustedes están diciendo Va a llegar al cielo Y decir Hablaba bien Hablabas bien Bueno yo no hablaba Era el otro que hablaba Pero yo escuchaba Pero escuchaba bien Vale tanto Y una vez Una persona desmerece Escucha de voy Yabot a la noche La verdad estoy cansado Este año No hay excusa Porque cada día Es sábado a la noche Entonces Viernes a la noche La persona ya durmió En la de allá Durmió En la mitad de la comida Durmió de noche Vino a las nueve y pico De la mañana A la mañana Para no decir a las diez Durmió la siesta Y llega el sábado a la noche Estás una lechuga Si Está con todo Para un callén Puedes cumplir Entonces la persona Rinde A veces te toca Yabot Te toca un jueves a la noche El tipo que trabajó Todo el día Y tiene que hacer el jueves a la noche Y la verdad Es más difícil Este año Viene más fácil Viene con ayudín Si Entonces Te den la posibilidad De venir y estudiar Y aprender Harán perderlo Porque por si No digo que uno viene A paviar Porque harán paviar Pero uno viene Aprende Cuánto vale A veces nosotros No nos damos cuenta De lo que valen Nuestras palabras de Torah ¿Sí? Y De que ser esto Trae en Chazal Que Acrebet Maté Levi El Shebet Levi ¿Sí? Trae algo Muy muy Manien Dice en Chazal Hay un pasuch Dice El Tzaddik Como el Tamar El Tamar es el Dátil ¿Sí? Que Tamar Va a brotar Que Eres Como el Cedro Va a ser alto El Cedro es muy alto Ahora Dice Hay Tzaddikim Que son como el Tamar Como el Dátil Y hay Tzaddikim Que son como el Eres Como el Cedro Porque el que es como el Cedro Este crece alto Alto Pero no hace frutos En cambio El Tamar Que es Dátilero Saca frutos Entonces ¿Cuál es el Tzaddik Que vale? Es el Tzaddik Que no es Tzaddik Para él solo Sino que él comparte Si él enseña Él transmite Ayuda para que otras personas Puedan crecer Para que otras personas Puedan aprender Y etc Entonces todo linean De la persona Que Mecarev Rejoquim Gente que Acerca a personas Que están alejados Dicen Jajamim Boreolam Los considera a ellos Como si fuera Que Crearon una persona ¿Sí? Dice Toda persona que salva Un alma de Israel Es como que Él Mantuvo Un mundo entero Dice ¿Por qué un mundo entero? ¿Dónde está el concepto? Presta atención Yo tengo un reloj El reloj Tiene un montón de piezas Que conforman el reloj ¿Sí? Un montón de engranajes Un montón de cositas Son inclusive casi Muy chiquitas Que no se ven Si uno de esos engranajes No funciona El reloj ya está Se frenó Paró el reloj No anda Si hay uno De todos los engranajes Que falló Ya no funciona Todo el reloj Todo el Am Israel Es Nefeshahat El pueblo de Israel Es una sola pieza En total Si uno Hasbashalom se aleja Ya todo el sistema Falla Cuando vos acercas A esta persona Que se alejó Lo traes a tu casa Y lo acercas al día adulto Al judaísmo Estás haciendo Que el reloj Empiece a funcionar Completo Nos faltaba El eslabón perdido Este eslabón perdido Que fue Lo que vos hiciste Ahora vas a decir Bueno Nosotros no somos Ramaní Nosotros no hacemos Kirú Rehoquim No, mentira Porque la verdad ¿Cuánto la persona Puede hacer? Uno tiene parientes Tiene amigos Hay gente que tiene Un liderazgo especial En el Por decir En la sociedad Y si vos vas a invitar A uno a tu casa Lo invitas a comer Shabbat Lo traes al Knix Que escuche un poquito Que escuche una palabra Que aprenda algo Y de repente Esta persona dice Mira la verdad Yo le hablo Muchas veces a la juventud Y le digo Vos podés elegir Porque la persona Tiene libre albedrío Una persona elige Pero vos no podés elegir Cuando no sabés De qué se trata Si nunca Te enseñaron realmente Nunca viste de cerca Lo que significa El judaísmo Cómo es una vida Cómo es una casa De Torah Una casa donde hay armonía Donde hay unión De repente Si yo me acuerdo Que nosotros por ejemplo Uno va al club O va a la playa Entonces ¿Cómo es la playa? Las mujeres están jugando El buraco En una Como se dice En una de las carpas Los hombres jugando El truco en otro lado Los pibes están jugando Por decir al voley O jugando a la pelota Y las mujeres están jugando En otro lado Cada uno por su lado En el club es lo mismo Están todos separados Juntar la familia No se juntan nunca El día adulto Es todo lo contrario ¿Sí? Tratar de unir La unión familiar Que hoy en día Mamás No es tipo Moneda corriente Bueno las casas Están todas unidas No no están todas unidas Cada uno está por su lado ¿Qué hace la Torah? Mira sabes que hay una mesa De Shabbat En la mesa de Shabbat Todos se sientan Enredo de la mesa Todos comparten Todos hablan No hay un televisor Que moleste Yo siempre cuento Que nosotros cuando éramos chicos Teníamos la tele Y en la comida De día de semana No Shabbat Porque cumplimos El llamar siempre bien Nos sentábamos Todos alrededor de la mesa Y el televisor Ocupaba la cabecera Una cabecera Mi papá a la Bayalón La otra cabecera El televisor a la Bayalón ¿Sí? Y ahí está Y nadie podía hablar Nadie podía interrumpir ¿Por qué? Porque horario central Cuando yo era chico Había horario central Que era de 9 a 10 de la noche ¿Sí? Cada canal tenía El horario central Lunes un programa Martes otro programa Miércoles, jueves Viernes no sé Pero así funcionaba todo Hoy en día Los horarios Tengo entendido Que está todo mezclado Que por ahí te termina A cualquier hora Muy va aquí en televisión De estos horarios Me pueden discutir De televisión Hasta donde yo vi No Le más sé Le más sé No había No había diálogo No teníamos conversación ¿Cuál era el único día Que se hablaba? La mesa de Shabbat La mesa de Shabbat Sí Y ahí que hablábamos De la televisión De toda la semana Ahí repasábamos Hacíamos la Hazará Tipo Pero bueno Así se Y no tenía otro tema De conversaciones Hablaba de eso Nosotros éramos chicos La verdad Mi papá Decía el Dibretorá Y decía Papá Lo que yo estudio Gemara ¿Qué te voy a decir? Mi papá me decía Decí lo que estudiaste Aunque yo no entienda nada Me decía Decí lo que estudiaste Aunque yo no entienda nada Quiero escuchar Que vos estudiaste por lo menos Entonces yo ahí Ya iba de él Y le pedía Por favor Que me enseñe algo Para decir en la mesa Entonces ahí estudiábamos Una cosa Yo me preparaba Un papelito Un machete Y venía a la mesa de Shabbat Y decía algo Porque él tenía Najas de escuchar Dibretorá Pero La mesa de Shabbat Une Entonces una persona Trae a alguien De la calle Que vea lo que es una familia Chicos que se paran Cuando entran los papás Respeto Gente que ayuda Los chicos que levantan Una mesa Ayudan a los papás A levantar Cantan en una mesa Todos juntos Comparten De repente Anécdota Otras cosas que pasaron En el colegio Los chicos Se abren a contar Situaciones Que ellos están De repente Muy tensionados Esto Primero probalo Después de probarlo Si realmente Vos lo viste O sea Cae de maduro Mirá Trae la calle O esto ¿Con qué te quedás? Si Hoy en día La familia No es Algo que está seguro En otra época Nosotros sinceramente Cuando nosotros éramos chicos Nosotros íbamos Al colegio Veder esclar En toda La quita En toda la sala Veder esclar Todas las familias Eran completas ¿Si? Papá y mamá La misma casa Hoy en día La verdad Ya no es algo seguro Porque Hay divorcio Hay gente que se vuelve a casar Y hay chicos que por ejemplo Están separados Y no están separados Gente que vinieron con los abuelos Porque los padres Los abandonaron Hay Las historias Que uno escucha Y uno dice Y a veces las maestras Se tienen que cuidar De lo que uno habla Porque de repente Pueden lastimar a un chico De decir algo Esto no puedo decir Esto no puedo decir Y esto no puedo decir Porque no quiero lastimar a fulanito No quiero lastimar a meganito Entonces hoy en día Te prometen ¿Si? ¿Sabes qué? Mira por ahí Una familia Bien constituida ¿Cuánto vale? Y toda la plata del mundo Una familia Tener una familia Hoy en día Cuesta muchísimo ¿Cuánto tenemos que valorar? ¿Quién nos da esto? La Torah ¿Si? La persona que realmente Hace caso a lo que está escrito Porque uno dice Mira estos son religiosos Yendibendi Bueno Hay de todo para todo Depende La Torah Es ¿Si? El judaísmo Es perfecto El problema a veces Es que hay judíos Que no son buenos intérpretes Nada más Pero el judaísmo Eso no habla mal del judaísmo El judaísmo es perfecto Porque lo hizo Borea Olam Es perfección total Ah yo veo de repente Que hay a veces Alguna estafadora Y un chant Si hay bueno No son buenos intérpretes De esa Torah Si estarían haciendo realmente Lo que está escrito en los libros Lo que está Lo que Borea Olam Nos enseñó No tengas duda Que vas a tener éxito 100% Ahora si vos de repente Empezás a cambiar Poner las comas Donde te conviene Y te vas corriendo para allá Ahí ya no tenés garantía Porque no hiciste Lo que te dijeron Pero La persona que tiene La capacidad de le carev Acercar personas ¿Si? Gente que tiene parientes Gente que tiene amigos Invitarlos a una mesa de Shabbat Llevarlos a algún shiur ¿Si? A veces Tenerlos en cuenta Un llamado telefónico Trabajar de forma honrada Que uno Deja el nombre Porque dice Mira la verdad Con este tipo Este judío La verdad Podés confiar Y si vos podés confiar En alguien Entonces dejás un buen Yem Eso sale Kiddusha Yem Santificas el nombre De Guarán Porque dice la verdad El judaísmo Es la verdad Vos te das cuenta Que a la cual uno Barbinan se comporta diferente Entonces Ya no puede ser uno Hilulayem Barbinan Eso es muy grave Porque no estás hablando Mal de vos Estás hablando De todo lo que te representa Y todo lo que te identifica Ahí ya es más grave Pero Esto es Ahora viene Shavuot Es el momento Que nosotros Nos convertimos En un pueblo Este día De Shavuot Que va a ser el día Besatashemotsad Shabbat Domingo Va a ser el día Que nosotros Nos convertimos En un pueblo diferente Porque el pueblo Isra es diferente A todos los demás Porque el pueblo Isra recibió la Torah Y esa Torah Nos da la chapa De ser judíos Y ser el pueblo elegido Sin esto Sin la Torah No somos Diferente a nadie Somos igual que todos Si vos querés sentirte más Es por intermedio De los libros Los libros están Para que los estudiemos Para que los aprendemos Para que los pongamos En práctica Para que los transmitamos A nuestros hijos Besatashemit Baraj Con eso vamos a tener Dejut Debanim Uvnebanim Que vayan al tele de Jatorá Y eso nos va a dejar A nosotros Si Dios quiere un buen Shem Toda la vida Amén Hazaku Baruj ¡Gracias! 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 ¡Gracias!